Nuestro tema del día de hoy, bueno, es un tema que es de interés para todos los papás que tenemos hijos que están en la transición a la edad adulta y muchas veces un poquito antes de esa transición y muchas veces un poquito después. Es decir, hay papás que nos comentan, es que mi hijo ya tiene 20, 30 años, es muy tarde. No, esta es información que nos sirve a partir de la transición y lo que sigue de la transición. Y también, ¿por qué no? Si tenemos hijos más pequeños, no sé, 7, 8, 9, 10 años. Esta información también es de nuestro interés porque es parte de lo que necesitamos trabajar en nuestro plan de futuro. Entonces, les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. El tema transición a la edad adulta, escuela, empleo y centro regional. Nuestra presentadora es Lisa Navarro. Ella es defensora en Disability Rights California. Ella en un momentito más les va a platicar o les va a compartir un poco más de quién es ella, su trayectoria, su experiencia. Buenas tardes. Mi nombre es Lisa Navarro y soy defensora aquí con la oficina Disability Rights California. Nuestra agencia tiene diferentes departamentos, se puede decir, y trabajo con la unidad legal. Todos los unidades son legales, pero son diferentes propósitos. Entonces, con mi unidad también tenemos secciones que todos tomamos diferentes partes de las leyes. Yo específicamente trabajo con personas que tienen problemas con transición, lo que es el empleo, lo que es el centro regional y la escuela. Todo según la transición del estudiante. Para su futuro, el futuro que escoge. Entonces, ya tengo trabajando con Disability Rights ya 25 años y tengo haciendo este tipo de trabajo a más de 10 años. Entonces, me ha fascinado trabajar con personas para realizar sus futuros. Así como todo mundo, vamos a la escuela, aprendemos un montón de cosas y ahí vamos pensando qué vamos a hacer cuando seamos adultos o cuando tengamos 18 años, que ya podemos tomar decisiones por nosotros mismos según, ¿verdad? Porque es un número, ¿verdad? Y hay nivel a nivel a nivel y he trabajado con niños que están comenzando la escuela, con adolescentes, con jóvenes en la secundaria, también jóvenes en el colegio, community college o universidad. Y por diferentes razones. Y por diferentes razones, pero siempre tiene que ver con su discapacidad y la necesidad de acomodos, de modificaciones. Y cuáles son las leyes que protegen todo eso para poder pedir lo que uno necesita según su discapacidad para estar al mismo nivel que con quienes, con los estudiantes o las personas que no tienen discapacidades también. Entonces, anteriormente de trabajar con esta agencia, estuve trabajando en también ambiente legal, pero con la asistencia legal para personas de bajos ingresos y aprendí mucho, bastante. Pero también me llamó la atención a las leyes sobre discapacidad. Porque es más variable, es más popular políticamente, porque discapacidad toca a toda familia. No importa su rango, no importa su economía, no importa, pero todo discapacidad sea porque ya son ancianos y tienen algún problema de dimensia o tienen, sufrieron un ataque de corazón, vienen teniendo discapacidades ya más grandes en su edad. Y también, como le digo, en todo lugar, hay, en toda familia, hay alguien que necesita ayuda, lo cual protege muchas diferentes leyes que han ido surgiendo. Hay unas muy viejitas, hay otras más nuevas y hay más todavía que se están haciendo en el futuro. Y eso es porque decidí entrar en este tipo de abogacía. Y ahora voy a seguir adelante, porque a mí me toca darle. Déjeme encontrar el botón para darle el seguimiento, porque ahorita no lo miro. Vamos a hablar hoy mismo acerca del departamento de rehabilitación, lo cual en la pantalla que miran dice que son para personas con discapacidades mayores de 16 años. Y también vamos a hablar del distrito escolar para estudiantes. El distrito escolar apoya los estudiantes con discapacidades de 3 años a 22 años. Y también el centro regional, lo cual apoya a las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo desde la edad, desde que nacen hasta que ya pasan, yo digo, a mejor vida. Y vamos a mirar cómo se crea plan de transición que sea sólido y con quién se debe de incluir para hacer esta planificación. A los consejos para todos los planes de transición, vamos a hablar de ello, la planificación según el distrito en el IEP, la planificación según el centro regional, el IPP y la planificación con el departamento de rehabilitación, el IPE. Y casi son todos los mismos, las mismas letras y cuáles son los servicios de transición antes de empleo para que haya una preparación antes que vayan a salir de la secundaria. Y también cómo lidiar con desacuerdos y obstáculos. Vamos a hablar de la planificación para el futuro y vamos a hablar, cuando estamos pensando en el futuro, no vamos, vamos a comenzar con las más altas expectativas que conducen a un plan rigoroso para el empleo integrado y competitivo. Y la siguiente página dice, perdón, no es, es esta, empleo integrado y competitivo, CIE, por sus siglas en inglés. Trabajos reales, trabajos reales con salarios reales. Un trabajo en el que una persona gana un salario mínimo o más. Trabaja con personas con y sin discapacidades y tiene las mismas oportunidades para avanzar y obtener ascensos. Y mirar un cuadro de, porque históricamente ese no fue la manera que proveían, por ejemplo, la escuela, el centro regional, proveían opciones de trabajo para todo individuo. Y cuando ellos hacían su propia, se puede decir, discriminación para determinar cuáles personas podrían ellos trabajar más con ellos para darles más servicios y cuáles los mandan a un lugar como, un lugar según para entrenamiento y preparación para el empleo. Pero en realidad no sé preparación para cuál empleo les daban. Entonces les digo que yo también estuve trabajando con nuestra unidad o defensa de los derechos de los clientes por 10 años. Entonces, por eso entiendo cómo estuvieron y cómo ha ido cambiando y cómo ha ido aún la ley transicionando. Y también las agencias, se pueden decir, del Departamento de Desarrollo, los centros regionales, las escuelas. Y como han visto, han cerrado también lugares o más bien han cambiado el tipo de servicio para incluir transiciones, entrenamientos más rigorosos. Para en realidad preparar los jóvenes para trabajos reales, como dice así aquí. Ahora vamos a hablar de las altas expectativas. He tenido muchas pláticas con padres que ven en su casa a su hijo o su hija las cosas que no, según los padres, no pueden, no ven que el muchacho o la muchacha avanza en su estudio, en su entendimiento para adquirir diferentes habilidades. Y cuando uno le pone expectativas bajas, entonces no está tampoco empujando el sistema escolar, el sistema del centro regional. Si, si es su estudiante, usted sabe que es más la escuela. Entonces, si no empuja y si no hace preguntas y si no pide explicación y también pida que hable con su hijo o su hija para saber qué es lo que desea hacer en su futuro. ¿Qué ha estado pensando en qué, en qué le fascina pasar sus días, pasar su tiempo y también sus gustos? También, de seguro, todo el mundo le gusta ganar dinero para poder comprar lo que uno quiere. Y entonces, cuando uno ve que recibe dinero en su mano y sabe y están enseñándole cómo ir a comprar algo y cuál es el vuelto que le están dando para ver si es, y para luego ya ve que allí se mete la matemática y se mete cuánto, con cuánta cosa para ser independiente en su vida diaria. Todo eso lo prepara para su vida de adulto. Entonces, no, no deje, así como este pescadito que está agarrando fuerza para brincar a llegar a la cosa más grande, para meterse y tener más amplio lugar donde vivir y donde tirarse un montón de veces de para arriba y para abajo que se dé gusto. Y cuando está cansado y quiere un lugar más pequeño, pues se regresa, pero tiene que tiene la opción de entrar allí. Le va a costar un poquito de trabajo, pero va a poder alcanzarlo. Y eso de eso se trata de tener altas expectativas. Y también vamos a hablar de ello porque aquí dice para hacerlo con los soportes, los apoyos adecuados con las personas con discapacidad pueden desempeñarse bien en todo tipo de trabajos con apoyos adecuados. Puede establecer metas y lograrlas. Tiene muchas opciones. Espero, espero que trabajes duro. Es lo que uno necesita que esa persona, que el individuo vaya haciendo su parte. Y sabemos que nosotros podemos escribir un plan bonito y todo, pero si, si nuestro hijo, nuestra hija no le parece, pues no va a ser el trabajo, no va a ser exitoso. Hay que saber, hay que saber lo que esa persona quiere ser y cómo vamos a poder prepararlo para que tenga un futuro en el labor y también para ganarse su vida. Y creer usted como padre, creer en su hijo, en su hija. Aunque van a haber obstáculos, no importa. De todas maneras, hacer, hacer lo que uno pueda y también nunca perder esa meta. Ese sueño que se haga realizado. Ese sueño que se haga realizado. Un buen plan tiene que ser específico para ti, para el estudiante, para el individuo. Vamos a hablar porque estamos hablando de la escuela, ¿verdad? Entonces son estudiantes y tienen que ser metas concretas, alcanzables. He visto muchos planes de transición de la escuela y nomás ponen cualquier cosa ahí. Lo vamos a sacar a la comunidad para explorar. Es todo lo que ponen. Pero no hay ninguna meta con qué fin lo van a hacer y qué es lo que él o ella quiere hacer. También horarios realistas y específicos. Refleja tus elecciones del estudiante. Refleja altas expectativas. Incluye soportes, apoyos. Incluye una fecha para evaluar si es necesario. Cuando uno hace una transición, un plan, está bien pedir un asesorio, una evaluación vocacional. Allí en esos asesorios, evaluaciones, hay preguntas donde pone a pensar al estudiante. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Qué es lo que quisieras tú hacer? ¿Qué es lo que haces hoy que te gustaría hacer en el futuro? Luego tomarán información de allí para hacer una exploración en la computadora. Hay en esos sitios de web donde hablan de los diferentes empleos. ¿Y cuáles serían los requisitos para un candidato que vaya a aplicar para cierto trabajo? ¿Cuáles cualidades tienen las personas que obtienen esos trabajos? ¿Qué es lo que quiere ver un patrón como calificación en un resumen de una aplicación? Y eso es también lo que es bueno es la escuela, el centro regional. Y vamos a hablar también en el departamento de rehabilitación porque ellos tienen sus conectes también para luego saber cómo colocar a uno. Pero no vamos a colocar a todo mundo en un solo sistema porque eso es lo que hemos estado tratando de romper. Porque no cada persona es igual, no somos todos iguales. Gracias a Dios que somos diferentes y nos hizo diferentes. Porque allí eso es lo interesante para conocernos todos. Entonces, voy a seguir adelante en la otra página. Se me pasa mucho, muy rápido. Me faltó una página. Consejos para redactar planes para la transición. Por ejemplo, si hay un plan de transición para poder, como cada año deben de revisarlo, pero pueden hacerlo antes también y más frecuente. Este, por ejemplo, si tienen un plan de transición ahorita y creen que pueden adaptarlo y pueden incluir diferentes cosas, háganlo. Piden otra reunión y inviten a quienes ustedes desean para que participen. Entonces, los planes de transición deben incluir un lenguaje específico en sus planes sobre los objetivos a largo plazo, como empleo competitivo, ir a la universidad, viviendo la comunidad independiente. Entonces, todas son preguntas que debe de hacerse el estudiante. También el plan debe de identificar a las personas y agencias que pueden ayudar a lograr las metas, escribirlas en el plan y solicite que asistan a la reunión del plan. También incluya un lenguaje específico en el plan que detalle los roles de las agencias en el cumplimiento, porque si es específico y le pone allí tal, tal centro regional va a compartir esto y este es el servicio que la va a proveer a tal estudiante. Y cuando es así y todos lo firman, es como un contrato, un acuerdo. Y si quieren ver qué fue lo que dije, qué fue lo que acordé, qué fue lo que decidí hacer y va, uno lo revisa de nuevo, así como el padre, así como la madre y el hijo y la hija. Incluya lenguaje específico en el plan con detalles y también cómo van a cumplirse los objetivos de la transición. Incluya horarios específicos. Acuérdese para cumplir las metas. Identifique programas de interés asociados a la meta. Si se rechaza alguna solicitud, solicite una noticia de acción por escrito, porque usted sabe que luego lo pueden apelar. Al último, Teresa, voy a dejar a media hora. Claro, muy bien. Sí, les estoy informando en el chat que al final de la presentación tendremos tiempo para preguntas y respuestas. ¿Qué debería incluirse en el plan de transición? Objetivos como empleo, educación, vida independiente. Segunda parte, actividades. Como servicios de instrucción, experiencias en la comunidad, objetivos relacionados con el empleo, servicios relacionados como terapia de habla, terapia ocupacional, orientación profesional, transporte, asesoramiento. Es algo bastante como, por ejemplo, las evaluaciones y asesoramiento. Como ustedes saben que en los IEPs a veces la escuela o la administración va a decir, pero necesitamos una evaluación para esto, para lo otro. Pero también que tenga fecha de comienzo, fecha de cumplimiento y también fecha para reunirse y revisar lo que se encontró o el reporte final, las recomendaciones. También las habilidades. Siempre ponga fecha para todos. Si no, van a, oh, todavía no está hecho o también si lo necesita en su lenguaje, también pídalo por anticipo y en escrito. También las habilidades para la vida independiente pueden ayudar a necesitar práctica. En actividades como preparar comidas, compras, presupuestos, mantener un hogar, pagando cuentas, aseo, usar el transporte público. Todo eso ayuda para una persona para que pueda ser lo más independiente que se pueda. Y eso también va a ayudar y apoyar a alguien a tener en algún tiempo pueda estar viviendo independientemente. Tengo un cliente o ya está cerrado el caso, pero tenía un cliente que di una presentación y él ya tenía 10 años trabajando con una, un lugar que había contratado el centro regional. Y dijo el cliente, pero ya estoy cansado de hacer lo mismo, lo mismo. Ya son 10 años. Y claro, como cualquiera, si uno tiene 10 años en un trabajo, se canta y quiere otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué no él también? Y le decían en el programa, le decían, pero, pero estás trabajando bien, estás ganando bien y tú eres un buen trabajador. Pero porque ellos querían seguir teniendo su lugar abierto y recibiendo este, el contrato con el centro regional. Pero eso no era lo que el cliente quería. Entonces, eso era lo que él a mí me decía. Y decía, tú tienes derecho de otras cosas. Y era allí donde le ayudé para que, para que aplicara con el departamento de rehabilitación. Ya para cuando él ya tenía 10 años trabajando allí, ya tenía 30 años de edad. Y dijo, yo quiero hacer otra cosa aún. Allí vivía en la casa con su mamá y dos hermanos, parece. Y él se estaba cansando también de ese, de allí. Y la mamá tenía en su, en su, allí donde vivían era de ella la casa y también terrenito. Y tenía una traila atrás de la casa y dijo, vamos a componerlo. Y, y él le decía, le dijo a su mamá a como él se daba a entender. Y, y comenzaron a arreglar esa traila y él se movió ahí esa traila, él solo. Y le, se, le encantó estar solo. Decir que él vivía solo y que la mamá nada más lo, 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 lo miraba todos los días porque ella lo levantaba del trabajo. Pero, también ella tenía que darle más, más enseñanza en cómo cocinar y, y tener precaución como todo mundo. Pero encantado, ese era otro nivel de su vida independiente. Y sí, fueron de los 30 años que cumplió, pero de todas maneras ya estaba listo para vivir en otro tipo de ambiente y sentirse más independiente. Y dice aquí, para evaluación funcional, si necesita ayuda para desarrollar su objetivo laboral, una evaluación funcional puede brindarle orientación. La evaluación te evalúa en una situación similar al tipo de trabajo que te interesa o te brinda información práctica sobre tus fortalezas y habilidades. Así adelante. Este es una muestra de la parte de arriba con las metas por parte de la escuela y también lo que deben estar usando. Hay diferentes códigos en la transición que pueden estar usando como el asesoramiento, ese es el código arriba también, educación para experiencia de trabajo como en la comunidad y también lo que es el job coaching que quieren, es necesario para diferentes clientes. Yo sé que está en inglés porque era más difícil conseguir en español. Creo que se me pasó mucho, espéreme. Como miran, este, aquí lo usan como un patrón y luego le añadan información específico para el estudiante. Y también aún aquí tienen un código que si el estudiante fue invitado. Yo sé que en diferentes padres y escuelas, distritos hacen las reuniones solo con los padres, pero cuando ya es joven y cuando ya estamos hablando de transición, cuando estamos hablando de cosas que le vaya a gustar, es necesario que esté presente la persona. Y que también si la comunicación o cómo expresarse es un problema para oír del estudiante, tienen que buscar la manera en que se pueda hacer entender. Entonces, por eso también es necesario que el padre y la madre practique con su estudiante para poder tener, darle a entender qué van a hablar, de qué van a hablar y va a ser totalmente de él o de ella, el estudiante. Y por eso es necesario que entienda de qué están hablando y por qué están hablando y sobre la vida del estudiante. Por eso hay, tiene que estar involucrado. Y aquí habla, este, cuando termina la escuela, yo quiero hacer algo, es una meta. Y luego en la transición, ¿cuáles actividades quiere estar haciendo para apoyar lo que él, para el servicio que él quiere? También, también experiencias que sean apropiadas en la comunidad, tienen que listarlas. No nos puede decir yes y yes o sí y sí. Y tiene que poner específicamente la información. Y cuál es la meta anual. Y quién, la persona o la agencia responsable para llevar a cabo estas metas. Todo eso es importante. Y más abajo, también dice que después de que salga de la secundaria, ¿cuáles son las metas que siguen adelante con él mismo hasta los 22 años? Y hay quienes gradúan y se salen de la secundaria y reciben su diploma, pero pueden seguir teniendo un plan de, ya después de que se gradúan, ya no es, ya no es, ya no es el distrito que está trabajando con, con el individuo, sino es el, la escuela del colegio o también sigue, también el, pues, el departamento de rehabilitación para darle el seguimiento. La, la, la universidad, el colegio, un, a, un, una escuela donde le enseñen un entrenamiento sobre un, un tipo específico de carrera. Todo eso sobre empleo siempre tiene que ser cuando uno involucra el departamento de rehabilitación es porque la meta tiene que ver con el empleo. Y ya debo de, ya van a, voy a hablar más rápido, ¿no? Este, y el centro regional, vamos a hablar del centro regional, ¿cuál es su papel en, en la implementación sobre empleo? En dos, en el dos mil trece, se modificó la ley Lanterman. Desde el dos mil trece, hemos estado hablando de esto, queriendo cambiarlo, que el estado de, de la más alta prioridad, aumentar las oportunidades de empleo integrado, competitivo, para personas con discapacidad del desarrollo. Y aquí está la ley también donde habla de ello. No importa la gravedad de sus discapacidades. El equipo de planificación debe considerar el empleo integrado, competitivo. Pero aún los planes han, 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 han tenido que, que involucrarse estas palabras también, este lenguaje, porque es parte de la ley. Se pueden considerar programas de educación postsecundaria, también conocida como universidad, como dije. Y, y capacitación técnica o vocacional, pasantías para lograr un empleo competitivo o un avance profesional. Un plan de transición con el centro regional debe de tener arreglos, arreglos de vivienda para después de los dieciocho años, apoyos para la independencia, recreación, asistencia financiera, a entrenamientos, promoción e información, mucho más, mucho más. Se me pasan dos a la vez. Servicios de vida con apoyo, SLS, por siglas en inglés. Servicios proporcionados a personas con discapacidad de desarrollo para que puedan vivir en su propia casa y departamento. No se le puede negar, SLS ha basado únicamente a la clase o la gravedad de su discapacidad. Los servicios deben ser adaptados a sus necesidades y preferencias. Los requisitos para recibir este servicio. Abajo dice, la evaluación de SLS puede ser adaptados a sus necesidades. Abajo dice, comenzar antes de que cumpla dieciocho para ayudarle a mudarse a su propia casa cuando cumpla dieciocho. Apoyos para este, para SLS, una evaluación de sus necesidades. Ayuda para encontrar y mantener un hogar. Desarrollo de objetivos de empleo. Capacitación en habilidades sociales conductuales de la vida diaria. Capacitar, contratar y despedir, si es necesario, a personas para que brindan atención personal y otro tipo de asistencia. Capacitar, facilitar la participación en la comunidad. Asegurar equipos y suministros de adaptación. Y más, la lista no es exhaustiva. Y como dijimos desde el principio, el centro regional puede estar involucrado en tu vida desde el nacimiento hasta ya no vivir más. Accediendo a SLS, sé propietario de su hogar. El proceso del plan de programa individual, IPP, determina la elegibilidad de SLS. El centro regional contrata con un vendedor para coordinar los servicios y apoyos con el consumidor que necesita para vivir en su propio hogar. El vendedor puede ser una agencia, un familiar o amigo, puede coordinar los servicios por sí mismo también. El centro regional no puede pagar la renta, hipoteca, excepto pagos son necesarios para satisfacer las necesidades del consumidor según se describe en el IPP. La condición del consumidor representa un riesgo para la salud y seguridad de sí mismo o de otras personas. Esas son las excepciones. Destrezas de vida independiente. Sabemos que SLS es para vivir con apoyos. Ahora, vida independiente. Son las destrezas que necesita una persona para aprender a vivir de manera independiente en su comunidad. Programas de vivienda independiente proporcionan o coordinan servicios de ILS. Estos programas pueden enseñar destrezas que incluyan cómo cocinar, limpieza del hogar, hacer compras, planificación de las sus comidas, administración de dinero, uso de transporte público, conocimiento de recursos comunitarios como la policía, los bomberos, etc. Seguridad del hogar y comunidad. Requisitos para este programa. El consumidor debe ser adulto. Si el ILS hará posible que puede vivir independiente en su propio hogar o que pueda obtener más independencia mientras vive en hogar, en el hogar de otra persona. Me estoy acelerando con estas páginas porque quiero tener tiempo para las preguntas. El centro regional es el pagador, el último recurso. Y entonces es un mandato que usen la familia, el individuo, el cliente, los recursos genéricos. Aquí están unos listados, medical, Medicare, el servicio de apoyo en el hogar y HSS, departamento de rehabilitación, DOR, el distrito escolar. Programas de pasantías pagadas. Esto, esto también es bueno para luego ayudar a las personas para adquirir experiencia en un ambiente de trabajo. Es muy bueno esto. Hubieron cambios recientes implementados en el 2021 que no se puede trabajar más de 1,040 horas al año. Que le paguen al menos el salario mínimo y que el ambiente sea en un trabajo integrado y que el centro regional debe de pagar todos los costos relacionados al empleador. Un ejemplo, el Inland Regional Center financia los costos de los salarios, la compensación laboral, cualquier gasto adicional. Estos salarios se apagan directamente a través de un servicio de gestión financiero. Es un ejemplo. Y hay incentivos también para que los proveedores de servicios coloquen a una persona en una pacientía o trabajo. Vamos a, mire, aquí del 1 de julio del 2021, los centros regionales pagarán 750 al proveedor de servicios. Después de que usted trabaja en la pasantía renumerado durante 30 días consecutivos y el centro regional paga mil más al proveedor de servicios, además de los 750, si trabaja, por lo menos 60 días consecutivos. Hay una página aquí donde puede usted buscar más iniciativas acerca de este tipo de trabajos. Existen ciertos servicios que no brinda el centro regional. Si, si la persona tiene entre 18 y 22 y es elegible para recibir educación especial y no ha recibido ningún diploma o certificado de finalización, el centro regional prohíbe financiar cinco tipos de transición. Estos programas es porque siguen con, con el, 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 el distrito escolar. Pero ya si reciben un diploma o un certificado de finalización, entonces pudieran recibir estos otros servicios. Ahora voy a hablar del departamento de rehabilitación unos minutos, me voy a tomar unos como seis minutos para dejar tiempo. Servicios de transición previos al empleo es un servicio que puede ayudar a estudiantes con discapacidades menores de los 18, de los 22 años para prepararse para una carrera o para un trabajo. Se requiere que el, que el, que el DOR ayude a garantizar, se requiere que el DOR ayude a garantizar, se requiere que el DOR ayude a garantizar que estos servicios estén disponibles para los estudiantes. No es necesario solicitar el preempleo, pre-E-T-S. Servicios de transición previos al empleo. Es bueno, hablando de las asesoramientos sobre exploración laboral, hablando de diferentes opciones, oradores, oír oradores profesionales, aprender sobre el mercado de labor, tener evaluaciones de carreras, tener mentores. ¿Dónde está mi flechita? Ya me perdí. Ok. Servicios de transición previos al empleo. También incluye opciones postsecundarios. Hablando de escuelas como colegios, universidades, escuelas profesionales, tomando clases de nivel universitario, programas de verano, visitas al colegio. Servicios de transición previo al empleo, otra vez, instrucción sobre autodefensa para que tenga confianza, tomar decisiones, conocer sus derechos, recursos en la comunidad. ¿Cómo desafiar una decisión? Y cuál es, cómo uno aplica, cómo uno es elegible. ¿Cómo desafiar una decisión? Y el departamento tiene 60 días para determinar elegibilidad. Lo cual ellos han estado tratando de tomar esas decisiones más pronto, pero tienen hasta 60 días para determinar la elegibilidad. Y después de eso, tienen 90 días después de la determinación de elegibilidad para escribir un plan de empleo. Y un plan de empleo puede incluir diferentes cosas, lo cual la meta final es el empleo, pero para llegar allí necesita entrenamiento y entrenamiento también es escuela y necesita otras cosas, herramientas o lo que fuera para luego obtener su meta final. Y el plan IPE es un plan IPE es un acuerdo entre uno y el departamento de rehabilitación y debe de tener una meta laboral, plazos, pasos para alcanzar su objetivo, servicios necesarios para alcanzar la meta. A veces cuando trabajas con varias agencias, te rebotan entre las agencias, a continuación se ofrecen algunos consejos acerca de eso. Empiece por averiguar los servicios que necesita uno, luego decida quién lo puede proveer y pagar. Pida que hablen entre ellos con su autorización. Programe una reunión en lo que todos estén presentes y en que proporcionen cada uno para mostrar qué es lo que una agencia hace y la otra agencia y la otra agencia y quién paga y cuándo comienza. Y si tiene problemas con ello, se comunica con nosotros. A todo nivel ustedes se pueden comunicar con nosotros. ¿Cómo puedo solucionar un problema menos formal es hablar con su consejero o coordinador de servicios? Traer un amigo o un familiar a su reunión para que te ayude a hacer preguntas o acordarte de ciertas cosas. Solicite una explicación por escrito, siempre por escrito es mejor. Pida un tomador de notas. Puede ser electrónico, puede ser, es más difícil hacer grabaciones, pero se puede hacer. Ahí tengo clientes que lo hacen con permiso de DOR. Póngase en contacto con un supervisor, director, si no está obteniendo ningún buen resultado con el consejero. ¿Cómo puede solucionar también más formal? Comuníquese con nosotros Disability Rights o también con la oficina, oficina de defensores de los derechos de los clientes. Conozca sus derechos de apelación, apele antes de la fecha límite, presentar una queja de servicio al cliente, asista a reuniones públicas y exprese sus inquietudes. Comuníquese con sus representantes. Y ya, ya llega al final.